Agosto es el mes en el que la mayoría de trabajadores inician su periodo de descanso en verano, pero lo cierto es que una cosa es descansar y otra diferente irse de vacaciones. Sobre todo si eso implica salir de casa. Cuatro de cada diez españoles no pueden permitírselo. Todo el mundo merecemos, aunque sea, unos días para desconectar un poco de lo normal y eso cambiar un poco de la rutina. Y es que aunque parezca que la situación económica está mejorando... La situación yo creo que se ha recuperado y con diferencia del año pasado a este, este año hablando con la gente allí en la playa, ha ido de vacaciones la mayoría de los vecinos. Pagar un hotel a veces puede ser prohibitivo. Meterse una familia de cinco personas en un hotel, pues es que a Don Juan no le bajan dos mil quinientos euros. Si hemos decidido no quedarnos en casa, miramos con mucha atención nuestro bolsillo, cambiamos hotel por apartamento... Mucha gente, pues antes sí que iba más a los hoteles o algo así, y ahora ya pues se cogen apartamentos o alquileres de muy poco tiempo. O recurrimos al pueblo, ese lugar en el que siempre somos bien recibidos. En el pueblo ya tienes una casa, una segunda vivienda, normalmente pagada porque la heredas de padres, de abuelos, es una manera de gastar menos y los niños disfrutan mucho en los pueblos. Nos cuesta renunciar a las vacaciones, a ese privilegio. A mí hay que salir y entrar con otro aliciente, entrar con otros ánimos y todo el mundo debería de salirse despeja. Y más ahora con la crisis tan grande que tenemos que nos hace más falta despejarnos. Así que si podemos, nos vamos menos días, pero nos vamos. No a lo mejor en base a una semana, pero yo creo que todo el mundo siempre, de alguna manera o de otra, siempre termina saliendo a casa de los amigos o de un fin de semana cortito, pero yo creo que todo el mundo termina saliendo. Pues eso, con más o menos dinero, en familia, en la intimidad, en el pueblo o en la ciudad, el caso es desconectar de lo cotidiano. Y es que descansar de la rutina quizás sí sea una necesidad, no un privilegio. ¡Felices vacaciones!